Y comerciante del municipio de Arauca denunció que la empresa contratista Erelar quería suspenderle la energía con el recibo cancelado. Exige explicaciones a la empresa. Con la factura al día del servicio de energía, la empresa contratista quería suspenderle este servicio a un comerciante del municipio de Arauca. El comerciante no presenta mora en el pago. Pienso que no sé si será solo a mí o yo creo que a todos los araucanos, a todos los empresarios. Resulta que mi factura estaba, como aquí lo dice, estaba para pagarse el viernes. El viernes estaba para pagarlo. Y el lunes llegaron los señores de Enelar a cortarme el servicio de energía. Entonces yo le decía al señor, bueno, pero ¿por qué vienen a cortar la energía? Dijo, no, porque usted tiene una orden de corte. Yo no sé cuál es el negocio, cuál es el problema que tenga Enelar con la otra empresa, pero me parece injusto que una factura que no tiene ni siquiera o pago inmediato, sino pago oportuno, vengan a suspenderme el servicio abusivamente, porque eso es un abuso por parte de Enelar. Y usted, señora gerente, Enelar, por favor, tenga más conciencia frente a esto, porque si lo hacen conmigo, que es un empresario, ¿cómo harán con el pobre ciudadano o con el pobre empresario que no tiene para pagar en el momento? Entonces hago una denuncia pública para que se revise en la parte jurídica, en la parte de cobranza de Enelar qué es lo que está pasando, por qué están generando cortes de energía cuando la factura no lleva ni dos días de haberse generado el pago oportuno. El comerciante se acercó a la empresa contratista para que le aclararan por qué le iban a suspender el servicio de energía y esto fue lo que le respondieron. Estuve en la empresa que hace los cortes, entonces ellos me manifestaron que ellos solo se supeditan a lo que la empresa de energía les empase el reporte de cortes. Entonces voy a dirigir un oficio a la señora gerente, Enelar, porque por cierto, también cabe la responsabilidad de la empresa de energía, por qué tienen que facturar ellos aquí un alumbrado público. No debe estar facturado ese alumbrado público porque se sobreentiende que hay una resolución que tiene suspendido el pago del alumbrado público. Entonces me cobraron o lo pagué completo, no debe estar ahí, voy a hacer la reclamación pertinente porque me parece un abuso por parte de la empresa que estén haciendo cortes de energía apresuradamente sin revisar que es un pago oportuno, más no inmediato. Alex Devia, comerciante del municipio de Arauca, señaló que su establecimiento comercial se encuentra al día con la empresa de energía de Arauca, Enelar. Sí, afortuna, mire, es que más, cuando estaba allá al frente y que estuve en una situación muy difícil, que la tuvimos todos los empresarios, se duró casi como un año con Enelar, al baile del trote de pago esta factura, no puedo pagar esta, pago esta factura, no, y ni siquiera me la cortaron. Y ahorita no sé cuál es el negocio o cuál es el error que está cometiendo la empresa o los abusos, porque ayer venían los señores de la empresa contratista, de por cierto, toda esta acera buscando los negocios y las casas para suspenderles el servicio. Entonces, gracias a este medio para que por favor se investigue y se hagan las respectivas revisiones de la parte contable, jurídica o la parte de cortes, a ver qué es lo que estamos haciendo y qué se puede solucionar, porque en la situación que estamos los empresarios, bien apresurados, me tocó sacar plata de donde no la tenía para pagar un servicio que, por cierto, es costoso. También el comerciante denunció el cobro en el recibo de energía de una contribución. Me están cobrando una contribución, porque ahora en el ARC se da la osadía de decir que si yo me supero el valor de un tope de consumo, entonces tengo que pagarle una contribución y aparte de eso tengo que pagar un servicio de energía. Un servicio pésimo, donde definitivamente en el ARC lo único que le queda es convertirse en una empresa de economía mixta o que venga a BATRI a vendernos energía a los araucanos, porque no pueden seguir pasando estos abusos por parte de la empresa de energía eléctrica, que es de los araucanos, y es un abuso hacia los araucanos, que es lo distinto. El comerciante espera una respuesta por parte de la empresa de energía de Arauca en el ARC, por qué le iban a suspender el servicio de energía si no tienen ningún recibo vencido.